Estamos en comunicación telefónica con Emanuel Díaz Ruiz, él es el director del Museo Provincial de Bellas Artes, Franklin Rawson. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer escucharlo. Hola Ema, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno Ema, queríamos consultar, dichalar un poco sobre qué se trata esta semana de los museos que se va a llevar a cabo. Bueno, estamos ya lanzando lo que es el Día Internacional de los Museos, que en realidad la provincia de San Juan se toma la licencia de hacer una semana completa por la cantidad de actividades que se han articulado y generado con los diferentes museos culturales de la provincia de San Juan. Así que hoy desde las tempranas horas de la mañana, José Léctor Urbana dio el puntapié inicial para dar comienzo a estas actividades y esta semana que se va a extender del 13 al 18 de mayo, inclusive que es el Día Internacional, el 18, nuestra celebración en particular. Excelente, Emanuel. ¿Y cómo llevan adelante entendiendo que es una actividad que se realiza en conjunto, hablando en términos de organización con también la Universidad Nacional de San Juan, con el Ministerio de Turismo? ¿Han diversificado todas las presentaciones en los distintos museos que tiene la provincia? ¿Cómo se desarrollará la agenda, digamos? La actividad se coordina hace cinco años desde acá, desde el Museo Franklin Rawson, siempre articulando todos los espacios públicos y privados de la provincia de San Juan, a través de la Secretaría del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Juan, y donde los museos y los espacios culturales vamos articulando con diferentes aliados estratégicos, que son muy importantes para la generación y la exhibición y el desarrollo de nuestros contenidos. Uno de ellos, por supuesto, es la Universidad Nacional de San Juan, a través de sus facultades de la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la Facultad de Filosofía, que van también aportando una serie de contenidos, funciones de distintos departamentos y carreras, que se van a estar dando durante todos estos días en los diferentes museos y espacios. Por ejemplo, el día jueves, 16 de mayo, en el Museo Franklin Rawson, el Departamento de Artes Visuales, conjuntamente con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, van a estar haciendo actividades y acciones en vivo, ¿no? Ese día vamos a vivir una jornada completa desde las 19 hasta las horas, donde diferentes artistas van realizando performance, van a estar haciendo el chablonazo, es decir, imprimiendo obras semigráficas, y estamos invitando a la comunidad que pueda traer su remera para llevarse una obra impresa también como parte de la acción, intervenciones de MAPI en las obras de colección, también hay tipo de expresión visual que depende de la universidad, va a estar haciendo una performance que tiene que ver con su proyecto perístico de Cordillera Arriba, así que la verdad que es un sinfín de actividades a las que se van a estar viviendo puntualmente acá en el Museo Franklin Rawson, y cada museo con la particularidad de su contenido y de la orientación a su público, ¿no? Para diferentes edades también. La verdad que muy lindo, veíamos en pantalla también recién una serie de flyers con toda la información. Te pregunto, Manuel, para nuestro público, para nuestra audiencia, para quienes quieran poder acudir a estas actividades que se van a realizar en todos estos museos, en estos espacios justamente destinados a la investigación, a la extensión y a la cultura justamente que tiene nuestra provincia de San Juan, ¿hay alguna página por donde puedan buscar la información, donde esté publicada toda la información, toda la grilla de actividades que se van a realizar? Y preguntarte también cómo se llevará adelante la parte, lo que tiene que ver con la entrada. Bien, perfecto. Los invitamos a ver la prensa y los medios gráficos que ya salieron también a difusión con la programación completa, a seguir en redes sociales, a todos los espacios culturales, ahí van a encontrarse con la grilla completa de cada uno de los días y los lugares con sus actividades. Las actividades son totalmente libres y gratuitas. La idea es que toda la población de San Juan pueda acercarse, vivir y disfrutar durante una semana todos los contenidos culturales que hay en los museos y en la provincia de San Juan. Así que bueno, va a ser una jornada de mucho ánimo en lo que respecta a circuitos culturales. Bien, mirá, Manuel, y te hago una consulta. ¿Qué otros museos son los que son parte también de lo que va a ser esta celebración que se va a llevar a cabo el 13 al 18 de mayo? Tenés el Museo de la Historia Urbana, el Centro Cultural Estación San Martín, el Centro Cultural Contegral, el Museo Franklin Rawson, Casa Natal de Sarmiento, tenés el Museo Don Julio, tenés, bueno, la verdad que no voy a recordar todos ahora, pero la verdad que son muchísimos. El Museo de Ciencias Naturales, el Museo de la Historia Policial, bueno, hay un sinfín de museos que están en todas las gráficas que están articulándose, son más de 30 las instituciones que están articuladas en estos contenidos. Bien, Manuel, y ahí en el museo, en el Franklin, ¿qué tipo de actividades van a estar llevándose a cabo? Si le puedes comentar un poco a la gente y de paso les tendemos la invitación también. Bueno, como les comenté, el jueves de 19 a 23 horas en el museo vamos a tener una acción performática de pintura en vivo, cuatro artistas van a estar pintando murales en explanada de acceso al museo, esos murales se van a donar posteriormente a bibliotecas populares de la provincia, y después las facultades con las carreras de grabado, las carreras de serigrafía, también de arquitectura, van a estar haciendo acciones en vivo de impresiones, de estampas de grabado que tienen que ver con nuestra muestra de proyecto grabado que está recién inaugurada en la provincia. Y bueno, bandas musicales, va a haber un espectáculo de mucho interés para todo público y donde van a poder incluso producir, no solo venir a ver, sino producir, encontrarse con la producción de artistas y poder ellos también participar en la ejecución de las obras. Qué lindo, Manuel. La verdad es que celebramos mucho también que se ha extendido justamente la celebración sobre el Día Internacional de los Museos, porque es una gran forma de poder visibilizar el trabajo que llevan adelante todos los museos de la provincia, y también me parece muy destacable la actividad que tienen el jueves justamente en donde el público y quienes quieran ir puedan también realizar actividades en vivo, así que me parece muy, muy, muy lindo. Y veíamos que este año tiene un lema específico la Semana de los Museos que, si no me equivoco, decime vos, es Museos por la Educación y la Investigación. ¿Por qué se eligió este lema y cuál es el motivo justamente por el cual se ha destacado la Semana de los Museos bajo este nombre? Bien, el Día Internacional de los Museos es un día que es a nivel mundial, ICOM, que es la entidad que nuclea todos los museos, que define todos los años un lema a través del cual se tiene que trabajar y se tiene que desarrollar los contenidos. En esta oportunidad tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la educación y la extensión de los museos, es decir, con todo lo que se produce dentro de los museos y que no es una materia tangible y que de alguna manera puede llegar a la comunidad, ¿no? A través de procesos de educación, de difusión, de investigación. Así que es muy importante para nosotros poder llevar adelante esto y muchos de los museos están abocados también a desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Desde el Museo Martignano, el Chalé Cantón y muchos, todos estos lugares, el Museo Tornambé, en muchos de estos lugares van a ver contenidos que tienen que ver con la difusión de sus proyectos de investigación, de creación, de producción. Los museos y los espacios culturales somos grandes creadores de contenido y desde lugares donde queremos que se valore el trabajo de cada uno de los asociedores en cada uno de los espacios. Muchísimas gracias, Manuel, por la información también justamente vinculada a... ¿De dónde se nuclea justamente, de dónde nace la iniciativa y de dónde se trabajan justamente los conceptos vinculados a este Día Internacional de los Museos?